Peñita, yo voy ya por 1,5, ¿y tú? Tú siempre ligando. Te lio. No puedo decir que me alegre de verte. Sí, es igual. Tan desagrada ahorita en la relatadora como siempre. Me sigues gustando. ¿Te acuerdas de mí alguna vez? De ti no, de tus motos. La alambretta, la buce. Tú siempre has sido el pelele que conduce la moto. Gracias. Ahora tengo una jable. ¿Cuándo vas a probarla? Cualquier día. Mejor cualquier noche, ¿no? Camarero. La tercera. Con todo ese gas vas a ir flotando por la ventana. La costumbre es sacarlos de encabilla. ¿Te gusta? Más que tu moto. Tú no has conocido a esta chica en sus buenos tiempos. Era un terremoto. Un volcán. Su secreto era la lengua. Con la lengua hacía maravillas. Gracias. ¡Chico! 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 yle, su estrella ¡Sue deputy! ¡Sí, Chico! ¡Ay, żeasaki! Hola! ¡Ya, Dios administruye a laacts! ¡Ah!